¡Enhorabuena! ¡Muchísimas felicidades! Bueno, ¿vemos si ha funcionado? Espero que no se te ocurra saltarte el final del juego, ¿eh? En la actualidad puedes ver lo que quieras, pero ¿no nos hemos perdido algo? No permitas que las cosas se queden como están. ¡Salgamos a por aventuras porque nuestra super mega hiper felicidad depende totalmente de ello! ¡Y porque pagan muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!